Buen día. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 16, versículos 16 a 20. Ustedes estarán tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La tristeza a la cual hace referencia Jesús al hablar a sus discípulos es la que va a causar la separación de Jesús y sus discípulos. Me refiero a la separación corporal, física, material que ocurrirá cuando Jesús ascienda a los cielos, fiesta que celebraremos el próximo domingo, domingo de la ascensión del Señor. Jesús parte victorioso a la gloria plena con el Padre, pero piensa en los suyos, piensa en los que se van a quedar y empatiza con ellos. Jesús sabe que va a haber una nostalgia, una tristeza, pero sin embargo les dice, esa tristeza que es normal que sientan, esa tristeza se va a convertir en alegría. Al enviarles y al recibir ustedes el Espíritu Santo en Pentecostés, en una semana más. La realidad de la separación humana y la visión sobrenatural es el tema de este Evangelio. Pasa cuando perdemos a un ser querido, nos invade una profunda tristeza. Y esa tristeza va madurando y va convirtiéndose en una paz cuando por la fe sabemos que nos reencontraremos un día en el cielo y que los nuestros están junto a Jesús y que nos comparten también, por el misterio de la comunión de los santos, su presencia también en la tierra, a través de signos, a través de personas. Los que se van dejan su espíritu, dejan su corazón en nuestro corazón, en nuestra alma. Y por eso experimentamos estas dos cosas también, a nivel natural, a nivel humano, con cuanta mayor razón a nivel divino. La nostalgia por el cielo es lo que nos indica la fiesta de la ascensión. Un deseo, un anhelo, una ilusión por ir al cielo. También experimentar ese vacío, que es inevitable sentirlo a nivel humano, pero un vacío que no es un vacío frío, sino un vacío que quiere recibir al espíritu. Un vacío que es toda receptividad, es como María. Por eso Jesús, en otra parte del Evangelio, dice, Conviene que yo me vaya, para que esa nostalgia les ayude a abrir el corazón para recibir la alegría del Espíritu de Dios. Ese espíritu que renueva, que santifica, que fortalece, que envía el Espíritu Santo. Que en este día, por la intercesión de la Santísima Virgen, Dios nos regale la gracia de convertir nuestras penas en un profundo gozo desde la fe. Y los bendiga Dios rico en misericordia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los espero a todos por Instagram este próximo sábado 23 de mayo, de 10 a 12 y 30, para compartir el retiro que tiene como tema fundamental el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra.